En ICESI siempre vamos un paso adelante. Nos reinventamos para seguirle el ritmo a la evolución del mundo, transformando vidas, potenciando organizaciones y construyendo futuros mejores. La experiencia ICESI cambia tu forma de pensar y te prepara para liderar con éxito. Si tienes pasión, este es tu lugar para llegar más lejos. Nos movemos al son de la innovación. Le apostamos a lo disruptivo, a los nuevos modelos de aprendizaje. Por eso, desde ya, despertamos a una nueva identidad. Los círculos representan el ciclo del aprendizaje y el engrosamiento gradual de las líneas. Ilustra la transformación y la madurez que adquieren nuestros estudiantes y organizaciones. Las líneas son el reflejo de la expansión organizacional que genera conexión y redes de valor. El diseño evoca movimiento y avance. El nuevo azul refleja nuestra creatividad y vanguardia. Nuestra marca transmite cercanía, aportando un toque juvenil y dinámico. Le damos la bienvenida a una nueva era institucional, a un futuro que transforma y se construye desde hoy. Con ICESI llega más lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!